¿Verdad que es fascinante el mundo de las computadoras, de la electrónica? Pero usted como que no se lleva muy bien con todo esto. Sin embargo, el Banco Mercantil pone este fascinante mundo de la electrónica a su alcance para hacerle la vida más fácil. Mire qué sencillo es. Con sólo apretar un botón, usted puede realizar las operaciones bancarias más frecuentes. ¿Vio qué fácil y rápido es? Vio que es una buena idea tener la llave de su banco, la llave mercantil. Las 24 horas todos los días del año. Cajero automático. Abra 24 del Banco Mercantil.